hola amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial vamos a reparar el error de cámara en el samsung galaxy grand prime así como lo estamos viendo para ello te va a dar varias posibles soluciones así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo la primera posible solución es la que casi siempre funciona es que destapemos nuestro samsung galaxy con mucho cuidado le saquemos la tapa luego vamos a extraer la batería de allí vamos a extraer nuestro chic de memoria microsd y el chic de la línea digámoslo así ok entonces cuando hayamos extraído todo esto lo vamos a colocar en algún sitio aparte cuando hayamos hecho esto vamos a presionar acá en el botón de encendido que estamos viendo en la parte derecha de nuestro samsung galaxy y lo vamos a presionar por 10 segundos ok entre 10 a 15 segundos lo contamos en nuestra mente y cuando hayamos presionado o dejado presionado dicho botón vamos a dejar las cosas que hemos extraído en un lado del teléfono ok no lo vamos a colocar todavía dentro del teléfono y esto va a quedar fuera por 15 minutos ok cuando hayan pasado esos 15 minutos vamos a proceder a colocar la memoria microsd de la línea del teléfono por supuesto luego este vamos a colocarle la batería del teléfono celular de allí vamos a colocar la carcasa del teléfono samsung galaxy grand prime con mucho cuidado y de allí vamos a encenderlo voy a encenderlo acá como estamos viendo está encendiendo el teléfono sin ningún tipo de problema de allí esperamos que encienda y verán que el problema se les va a solucionar esperamos unos instantes por favor apóyame con un me gusta si te llega a servir si no te llega a servir pues me lo hace saber en los comentarios pero de todos modos ahorita en algunos instantes te voy a dar otras posibles soluciones por si no te llega a funcionar de esta manera la segunda posible solución es que vayamos acá al menú de aplicaciones y nos vamos a encontrar con las aplicaciones de nuestro teléfono y le vamos a dar donde dice ajustes dentro ajuste no van a salir otras opciones y vamos a buscar la que dice administrador de aplicaciones de allí en la parte de arriba nos aparece descargado tarjeta de memoria en uso y vamos a la que dice todo y nos vamos a ubicar por la letra c ya que esto se encuentra ordenado alfabéticamente por la letra c vamos a buscar la de la cámara la vamos a seleccionar luego nos va a aparecer de la siguiente manera como vamos a ver en unos instantes vamos a darle donde dice eliminar caché entonces este si no te funciona de esta manera si le das es donde dice eliminar datos creo que no estoy seguro creo que se te van a borrar algunas fotos de tu teléfono celular pero esto puede ser que te ayude a corregir leer ese error que te aparece en error de cámara en samsung galaxy grand prime